Mi nombre es Jessica Astaldías, hace 18 años que estoy en la biblioteca y ahora este año tengo compañera nueva, Patricia Barrios, que me empezó a acompañar desde marzo, me parece. Ya que Irene, la persona que conocía a todo el mundo, se jubiló en diciembre. La mayoría de la gente que viene a la biblioteca hoy por hoy es gente que le gusta leer. Porque el que venía a hacer deberes, pueden ver si muestran que no hay nadie haciendo un deber. Con internet todo eso se terminó, casi completo. Pero el lector, no importa la edad, prefiero el libro en papel. El lector más activo que tenemos, no sé si tenemos un solo lector, porque se van como turnando a veces. Pero creo que las más activas son un par de mujeres que tenemos dando vueltas, porque tengo algunas que pagan más de una ficha, entonces se llevan de a cuatro libros, y a veces las tenemos todas las semanas buscando libros. Y tenemos algunos nenes, algunos nenes que porque los libros son más chiquitos, a veces los tenés. El otro día tuvimos una nena que vino dos veces en el mismo día a buscar libros. Tengo gente que tiene más de 90 años, que son lectores muy activos. Y tengo papás que porque ellos también son lectores, vienen con los bebitos y ya los empiezan a traer desde bien chiquititos. Tenemos algunos lectores que vienen y leen acá. A veces son chicos o adolescentes que les gusta leer y por alguna razón u otra no se han podido asociar todavía. Tenemos gente que más allá de que sea socio o no, elige un libro, se sienta un rato, quizás lee partes del libro durante un rato, hasta que elige, se llevan una pilita, y dicen, bueno, me llevo este. En general, se hacen socios y lo llevan. Pero bueno, esa es la diferencia. Para llevarte libros a casa necesitas ser socio de la biblioteca. Y si bien la cuota no es cara, porque es 2.000 pesos por mes hoy en día. Tenemos gente que viene también de afuera durante las vacaciones de invierno, por ejemplo, a la tuya. Gente que viene a buscar información, sobre todo es o diarios locales o se zaralla. Los requisitos para hacerte socio son, bueno, eran venir a la biblioteca. A partir de ayer, activamos una nueva manera de asociarse en línea. La gente ya no tiene la necesidad de venir hasta acá. Se les pide que completen una planilla, las fotocopias del DNI del asociado, se está cobrando una inscripción de 2.300 pesos, que cubre el mes y el carnet de socios, eso se paga mi cabeza, y después todos los meses los 2.000 pesos, y ya está. Es sencillo. Así que, bueno, ahora si nos buscan en Google, vieron que está al costadito donde está el mapa y todo eso, abajo aparece Quiero ser socio, y también en el Instagram de la biblioteca, que es Biblioteca Primes, también aparece cómo asociarse en línea sin tener que venir a la biblioteca. Creo que todos, todos, tenemos el potencial de ser amantes de la lectura si encontramos lo que nos gusta. A veces no hemos encontrado algo. Cuando vienen acá a asociarse por primera vez, porque de grandes están con la idea de necesito leer, necesito, por mi salud mental, necesito leer. Nos cuesta, es un periodo de tiempo el encontrar que le gustan. Y yo encaro siempre por lo mismo, primero para el que por ahora piensa que no le gusta leer. Es probar en géneros que te gusta ver, lo que te gusta ver en series, en películas, probablemente te guste leerlo. Porque yo quiero contagiar eso. A mí me encanta leer. Entonces, siempre tratamos de buscarle la vuelta. A veces no va por ese lado, te gustan documentales. Bueno, entonces son libros de información. Le vamos a encontrar la vuelta. El amante de la lectura, no creo que a esta altura tenga nada para decirle. No hay nada más lindo que ver un chico acá, venir con el celular en la mano que está leyendo un libro y decir, tenés esto porque quiere el papel. Y no se termina. Tiene estadios. Me fui a estudiar, no tengo tiempo. Estuve chico, no tengo tiempo. Tengo dos trabajos, no tengo tiempo. Pero ahora tengo el tiempo. Ahora me hice el tiempo. El que le gusta leer va a volver. Y nos vamos a ver siempre acá, porque el 90%, sin importar la edad, que es algo con lo que me peleo, les gusta leer en papel.